Bueno, muy buenas tardes, bienvenido a este nuevo escenario deportivo. Hoy con... se completa la manita, como decía alguien por ahí. Tenemos hoy un invitado muy especial, don Alex Mazón y González, que regresa al país. Contentos de estar con ustedes hoy en el programa de una hora por ya los consabidos debates que tiene noticias monumentales a lo largo de estos días. ¿Qué tal, don Alex? ¡Qué gusto! Muchas gracias. Saludarlos, feliz año. Igualmente. Que lo haya pasado muy bien. Para los compañeros y a los oyentes y a los televidentes, esperando que lo hayan pasado muy bien. Aquí estamos con equipo remozado, ¿verdad? Por las circunstancias. Así que aquí estamos para llevarles un programa más. ¿Qué dice Memo? Buenas tardes. Todo bien, Alex. Aunque usted no lo crea, estamos contentos de que usted regrese. Yo de usted no le creo, pero estoy molestando. Así que esperamos que le haya ido muy bien, Alex. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y que todo haya salido pura vida. Eso. Daniel, buenas tardes. Saludos para todos. Buenas tardes, amigos de Escenario Deportivo. Estaba a la espera nada más la aprobación o la opinión de Javier Delgado para la dirigencia de Liga Deportiva La Jolense sobre el regreso o no de Jerry Palacios ayer en horas de la tarde. Ya la dirigencia Joseph se puso de acuerdo con el hondureño en cuanto a la extensión de contrato, el salario. Y hoy escuchando a Javier Delgado en la conferencia de prensa es prácticamente horas para que se enuncie a Jerry Palacios que regresa a Liga Deportiva La Jolense. Sí, ¿qué tal compañeros y oyentes de Escenario Deportivo? Decía Javier Delgado que desea un nueve de área y que Jerry Palacios cumple con los requisitos. Pero nueve de área no es McDonnell. Nueve de área no es Lescano. Nueve de área va a ser Palacios. No, con las características de Palacios. Más que todo, buen juego aéreo, chocador, corpulento. ¿McDonnell le pelea? ¿Usted a McDonnell lo ve en 9-9-9? Sí. Sí, 9-9-9. No, yo no. Es más, a Lescano lo veo en 9-9-9 también. Ahí sí, quizás sí compartiría. Es que McDonnell es más de... Palacios sí, lo bueno es que ya fue parte del equipo en su momento y sabe cómo es la historia en una liga que va a estar muy presionado este torneo. Eso sí, se habla, bueno, se tiene que, se puede adivinar esa presión en la Liga Deportiva La Jolense. Ya vamos a entrarle a la situación específica, digamos, de Palacios en la Liga Deportiva La Jolense. Queremos, también hay otro tema ya en relación con el Deportivo Zapriza y con el mismo Club Esport Herediano. Quisiéramos, pues, ampliar el tema en relación con lo que son las condiciones que están rodeando todo el torneo, el Campeonato del Fútbol Mayor Nacional. Parece como las famosas presas de este país. A uno le parece que no se había dado tanta gente como que corriendo de un lado hacia otro, como que llegando y saliendo. Y esto, al final de cuentas, uno podría concluir en que podría beneficiar al fútbol en relación con los equipos que se arman. No tanto, por supuesto, con los equipos que se desarman. Pero sí, hay situaciones interesantes en relación con la gente que llega. ¿Por dónde anda, Memo? Sí, porque digamos, un equipo que desarmaron y que desmantelaron el limón. Pero, oiga, ya viendo así sobre el papel, las llegadas y salidas, le cuento que me ha llamado mucho la atención porque hay movimientos casi por todo lado. Eso es, eso es. Por todo lado hay movimientos. Por eso hablábamos de las presas, Alex. Alex, realmente el tránsito es, está... En hora pico. Denso. Es un tránsito denso, sí. Estamos en hora pico del fútbol nacional y sería importante rescatar eso si nos está llevando a algo que nos va a dar claridad para el torneo o que no va a provocar ese efecto. Yo no sé si ustedes lo ven positivo. ¿Esta situación la ven positiva o cómo la ven? ¿Con respecto a lo que se está dando? ¿Es atropellado? ¿Es planificado? ¿Es al azar? ¿Es saber qué pasa? ¿Son ocurrencias? ¿O es algo que necesita el torneo? Por ejemplo, vamos a empezar con un equipo como Pérez Celedón que creo que es de los que más se refuerza, ¿verdad? Pérez Celedón. Tres días salidas y días llegados. Es un equipo que tuvo que haber planificado una vez que terminó su participación en el torneo, el recoger, ver dónde tenía que reforzarse y cómo reforzarse y con qué jugadores, qué tipo de jugador tenía que traer para hacerle frente a la parte decisiva del torneo. Está en último lugar, es un equipo que tuvo cambios de técnico, que tuvo cambios de jugador, salidas de jugadores, muy pocas llegadas en ese momento. Se armó para hacerle frente al torneo y le fue muy mal, le fue muy mal. Entonces ahora, con el tiempo que tenía, lo ha querido aprovechar contratando muchos jugadores. Entonces, habría que ver si esos jugadores son la respuesta que necesitan. Pérez tenía que hacer algo, Hernán. Sí, sí, sí. Pérez tenía que hacer algo por las circunstancias con que arrancó el torneo pasado y fue su regularidad durante todo el torneo. Aquí la teoría se nos ha caído por los suelos, ¿verdad? Por los suelos. Aquello que decíamos nosotros de que un técnico necesitaba cierto tiempo para trabajar un equipo, para montarlo y para verlo funcionando, se cayó, ¿verdad? Se cayó. Usted ahora puede agarrar un equipo y en 22 días lo arma y en 22 días restantes es campeón. Así fue como pasó, ¿verdad? Y ya había pasado con Odish. Y ya había pasado también. No será algo, pero se convierte como que, no sé si son excepciones a la regla, pero yo ya no creo que sean excepciones. No sería lo bueno eso. No, decimos que no, pero ve que los técnicos siguen tomando equipos, siguen cogiendo equipos que están en situaciones comprometidas, y lo hacen, y a veces logran resultados en muy corto tiempo, en muy corto tiempo. Entonces, Pérez de León vuelve a cambiar de técnico, creo que está ahora Mauricio, ¿verdad? Mauricio Wright, correcto. Que regresó de Guatemala en una nueva experiencia, y refuerza, refuerza, refuerza en todos los departamentos, y uno empieza a ver y dice, bueno, mira qué interesante, lo primero que hacen es buscar un portero, un portero de experiencia, ya Dexter había jugado en su momento en Pérez, y lo vuelven a recapturar. Y uno dice, bueno, el que sufre, ¿quién es? ¿Limón? En principio. A esta hora sí. En principio sufre Limón. Y uno dice, bueno, buena contratación. Ahí hay una contratación en un departamento que a Pérez de León le urge. Porque no solo contrata un buen portero, sino que un hombre con liderazgo para ordenar y dirigir la defensa. Yo no sé si es la solución, pero lo veo así desde ese punto de vista. Con esta cantidad de fichajes que no es normal, de un torneo de invierno a un torneo de verano, en que hay tres semanas como mucho de tiempo entre torneos, pero me gustaría pensar, y ojalá sea así, que la cantidad de refuerzos que a esta hora tenemos, más de cinco o seis por equipo, el promedio, si juntamos a los doce clubes de la primera división, que se vea traducido en espectáculo. En ocasiones no es así, porque hay figuras que en la condición física tienen que adecuarse, el entendimiento de la idea del técnico, que jugadores que tal vez no calzan los equipos, pero a mí me gustaría pensar que a esta hora la cantidad de refuerzos es que vamos a ver buen espectáculo. A partir del próximo fin de semana. Y también lo otro que queda en evidencia para mí es que económicamente hablando, el fútbol costarricense no está tan mal. Porque si estamos hablando de gran cantidad de refuerzos, es porque los equipos, en cuanto a la finanza, se han acomodado, tienen un dinero disponible para contratar futbolistas, y es lo que a mí me da para pensar que económicamente estamos bien. ¿O será que los futbolistas terminan aceptando la oferta que les aparece? Podría ser, pero también me deja ver que los clubes no están tan mal económicamente. Siempre significa una derogación para el club. Por ejemplo, lo herediano, el tipo de contrataciones que han tenido demuestra que en cuanto a la economía, herediano está bien. Está muy bien patrocinado. No, 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 no. Saprisa también. Pérez Celedón también. La Liga. Sí, Pérez Celedón también. Pero uno dice, cambios en, por ejemplo, Belén. Belén veo que llegan como ocho. También. Parecido a Pérez Celedón. De acuerdo a la realidad de cada equipo, económicamente, me parece que están bien. A Limón se le fueron un montón. Siete. Nueve futbolistas se le fueron. Pero a la realidad, don Hernán, económica, de cada equipo están bien. A Limón se los quitan. Se los quitan. Sí. Bueno, ¿qué le parece si incorporamos a un técnico nacional como Marvin Solano para que nos diga si él considera que este tránsito denso del fútbol nacional, que este aeropuerto en el que se convierte el fútbol de salidas y llegadas, es conveniente si está planificado, si esto es al azar, si beneficia o perjudica al fútbol para el próximo torneo? ¿Usted qué dice, Marvin? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, me parece que es algo normal, no solo acá en Costa Rica, sino prácticamente en muchos países del mundo. Ahora, en algunos casos a mí me parece que podría ser planificado, en otros me parece que no, que es muy al azar, es como se me van estos y relleno de acuerdo al poder adquisitivo a lo que hay, ¿verdad? O sea, lógicamente los que tienen más dinero van a adquirir los mejores jugadores, supuestamente, o por lo menos los de más experiencia, más trayectoria, y los de abajo se repartirán lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Son los jugadores que van hoy a un equipo, mañana pasada al otro, pasado mañana al otro, y van rotando y rotando, algunos que son proyectos y que nunca se consolidaron, y otros que van de salida. Es por ahí, me parece, ahora, lo ideal. El problema es este tipo de torneo cortos. Me parece que es difícil que permita un buen desarrollo futbolístico. Si un equipo como Pérez Celedón hace tantos cambios, ahí yo no sé si será planificado realmente. Empezando porque cambia de entrenador, yo creo que Pérez Celedón, no recuerdo el dato, pero era en un año cerca de ocho o diez técnicos, en un año, en dos torneos, o en tres torneos, año y medio. Eso yo no sé cuánto permite mejoría, qué pasaría si a ustedes les cambia el director cada mes, cuánto, o a un banco. Bueno, en el fútbol pasa eso, y aquí en Costa Rica, a mí me parece que es una cuestión, se produce poco en ligas menores, o no hay mucha participación de jugadores de ligas menores, y lo otro, los grandes, las promesas que van saliendo las adquieren. No sé, recuerdo Kenneth Dixon en Guapilas, ¿verdad?, en Santos, pasó a la liga y no sé si sigue lesionado aún. Pero eso es lo eterno, siempre, es como la ley de la vida. Marvin, pero tiene que ver algo, por ejemplo, un torneo en relación al otro. Este torneo da muy poco tiempo de preparación, en cambio el siguiente torneo sí da mucho más amplitud a la hora de preparar las planillas. Hay algo que debería ser diferente entre uno y el otro, esa es la impresión que tengo yo. Sí, lo que pasa es que este es el del susto, por decirlo así, Alex, o sea, debería de planificarse con miras a, yo digo, a todo el campeonato, que prácticamente es un campeonato dividido en dos, porque en este hay menos tiempo de preparación, hay menos tiempo de acomodar o de montar sus equipos, pero es cuando generalmente me parece que hubo más cambios, ¿verdad? Ha habido mucho movimiento. Y este, por lo que yo digo, el susto, ¿cuál? El susto porque en este sí hay descenso, ¿verdad? Entonces hay que apurar, tratar a conseguir. O, en el caso de la liga, que ya lleva cuatro torneos y no es campeón, bueno, yo no sé si están dispuestos a un quinto o un sexto torneo sin ser campeones, en el caso de Herediano, que apostó obviamente a retener el título y no pudo, pues ahora nuevamente tendrá que hacer todo para buscar el título. Ahí en Herediano, Marvin, disculpen, Herediano, esa situación específica que usted conoce muy bien, si yo le digo a usted que Herediano está contratando lo que necesita y está contratando lo que no necesita, ¿qué le parece? A mí me parece que Herediano tenía su objetivo, era ser campeón. No lo logran más, le quedan en semifinales, ni siquiera llegan a la final y con una goleada en el primer juego. Entonces, me parece que hay como una rectificación, en alguna medida, de la dirigencia, en el sentido de decir, o de la administración, no sé decir. Bueno, lo que habíamos quitado, tal vez si nos hizo falta. Estoy pensando en Monsalta. Entonces, recojámoslos de nuevo, traigámoslos, porque tal vez con ellos ahora sí podemos ganar el campeonato, por manejo de camerino, por experiencia. A mí no me cabe la menor duda que Mambo, si el equipo juega fútbol, si juega el pelotazo no, pero si juega el fútbol, Mambo va a meter goles. Tengo la seguridad, con la edad que tiene, con lo que sea, pero Mambo va a meter goles, estando el equipo generando fútbol. El caso de Jerry que vuelve, el caso de quién más, bueno, es el reforzón fuerte. Entonces, Pablo Salazar, Leonardo González, son jugadores experimentados, que recuerde que los quitaron en un momento, pensando que alcanzaba con lo que tenían. Alcanzó un torneo, pero el otro no. ¿Qué le dice eso? Todo el tiempo, perdón. ¿Qué le dice eso, Marvin, que sean tan experimentados estos hombres? Es decir, que la base es de gente ya con recorrido. O sea, lo que me parece es eso, que Heredia ha puesto algo que no le alcanzó a este torneo. Entonces, están buscando una fórmula vieja, como decir, lo que pasa es que habría que ver. Recuerdo, Don Pedro Escartín decía en el 78, Argentina fue campeón, y en el 82 le preguntaron, mire, Argentina lleva el mismo equipo, prácticamente que fue campeón del mundo, lo de favorito, o qué piensa, dice Don Pedro Escartín, respondió, bueno, que son los mismos, pero cuatro años más viejos, ¿verdad? Eso, en el fútbol es un poco relativo, pero, pero yo sí creo que Mambo y compañía, le va a aportar mucho manejo de grupo, y todo esto. Ahora, Herediano, en los últimos años, hemos tenido así muchos jugadores, prestan, yo no sé cuántos prestan Herediano, yo creo que Herediano debe tener como, más de un equipo prestado en todo el país, de hecho, más de uno, puedo decir, entonces, lo que sí produce es un gran desequilibrio, con equipos, eh, de abajo, o sea, que van a competir en desigualdad de condiciones, obviamente, Carmelita, etcétera, o sea, equipos que, sí, que, que son jugadores que a veces ni sabe uno de dónde salen, y lo otro que a mí sí me entiende es eso, la producción de, tan poca de jugadores, porque, si ponemos el gran caso del Barça, a nivel mundial, es un equipo que produce, futbolistas que compran, sí, pero que produce, y que ahí está la base, la filosofía, de su juego, durante años y años, ¿verdad? Equipos como el Zapriza, por ser campeón, hace que la planilla se mueva poco, eh, Marvin, si el Zapriza no hubiese sido campeón, es posible que, la salida de jugadores se hace mucho más amplia, es, vamos a ver si le hago bien la consulta, es lógico que sucede en el fútbol, eh, los títulos terminan tapando dos circunstancias, no estoy diciendo que tenían que echar a cinco, a seis o a siete, no, sino que, el campeón, tiene esa ventaja, de que el colchón lo va a respaldar, durante el siguiente torneo. Sí, sí, fíjense que, sí, en parte sí, y no, eh, ¿por qué no? sí, y no, don Walter Rommeño, el entrenador de Zapriza, siempre me decía, profe, con la victoria no se discuta, o sea, el que ganó, ganó, ahora el problema es, cómo ganó, por qué ganó el torneo, para mí este fue uno de los torneos, me pareció este que pasó de los más lobos, en los últimos años, este, muy, ¿cómo se llama? muy, muy, equipos muy, con altos y bajos, y, este, y, bueno, Zapriza, que pasó un momento duro, recuerdo, todo lo que pasó, termina siendo campeón, y campeón bien, entonces, sin embargo, me parece que ahí la visión de Zapriza, desde afuera, más bien Zapriza sí está haciendo algo importante, que es reforzar, Zapriza tiene que reforzar, porque a veces con lo que logró el año pasado, es más fácil, ¿cómo se llama? mantener un título que lograrlo, es más difícil para mí, es más difícil lograrlo, repetirlo, porque los otros se están reforzando, todo el mundo va a ir en contra, y a veces el que ganó cree que le alcanza con lo que tenía, y a veces no alcanza, ya lo vio herediano, no le alcanzó, y, bueno, la liga no le alcanzó en los últimos cuatro torneos, ¿verdad? y el Zapriza, me parece que está reforzándose bien, ahora, bueno, las salidas que se anuncian, eso puede cambiar, pero, pero me parece que de los equipos fuertes va a ser sin duda el Deportivo Zapriza, o sea, Zapriza está previendo, me parece, no caer en eso, y lo que usted dice, Alex, sí, yo comparto, posiblemente si hubiera, cuando un equipo pierde, generalmente hay que justificar algo, entonces, si un equipo pierde, entonces, bueno, quitamos al cuerpo técnico, y traemos otro cuerpo técnico, para decir, bueno, ahora somos de la casa, es el riñón de la casa, y entonces ahí metemos el, levantamos el espíritu del equipo, o en otros casos, entonces, no fuimos campeones, hay que calmar a la gente, entonces traigamos los que ya se habían ido, y entonces traemos jugadores que fueron en otro momento símbolos del equipo, para calmar y esperar con eso ganar, es lo que me parece a mí. Don Marvin, la dirigencia de la Jolense quería contratar a un defensor que tuviera jerarquía, y ellos decían que en el fútbol costarricense no hay un defensor con esas características, ya contratan a Harold Cummins, ¿realmente no hay esa figura nacional acá en el país, ese defensor con jerarquía? Pues a mí me parece que, así como consolidado, como que uno diga, si hay, pero ya están contratados, no sé, tendría que buscar un jugador, qué sé yo, por ejemplo, ahora que regresó Pablo Salazar, que uno es un jugador de experiencia, que posiblemente no sé cómo anda a su nivel, pero digo que uno sabe que tiene esa jerarquía, que ha sido capitán, pero la liga no, yo no lo veía aquí, creo que hay jugadores con proyección, con talento, pero normalmente los equipos en ese puesto van a arriesgar poquísimo, ¿verdad? Contratado a un panameño, que es un buen jugador, con una ventaja, este jugador Cummins, es un jugador joven, pero con mucha experiencia, experiencia internacional, recordemos que ya jugó en Uruguay, creo que en Perú, y Colombia, y bueno, más todo lo que aporta la selección, o sea, cuando hablamos de jerarquía, son jugadores que hagan cosas diferentes, o sea, que aporten lo que aportó en su momento Eric Loni, Sazaprisa, que era, a veces puede ser un gran, o no un gran portero, pero aporta otra cosa, liderazgo, camerino, manejo de compañeros, de grupo, eso por ejemplo, en la liga le faltó, yo creo que en esta fase final me pareció, y este, entonces creo que están buscando eso posiblemente del panameño, ojo que, que también a mí me parece que en la liga desde afuera le falta, un jugador, que no volvió a tener, el Wilmer López, el Pablo Izaguirre, ese jugador, no lo veo, más que, más que un defensor, más que un líder en la defensa, y más que un nueve, le hace falta un armador, no, yo creo que los tres, los tres, ese nueve tiene que tener juego aéreo, para mí también en la liga, o sea, cuando usted no tiene juego aéreo, está, quitando una posibilidad importante del fútbol, salvo que se va, bueno, aquel mismo Barcelona, y lo llevó ahora con Suárez, un jugador diferente, pero digo, sí, en el estilo de jugar, a la liga le alcanzó jugando a la contra, varios torneos, pero lleva cuatro que no le alcanza, yo sí creo que hace falta ese jugador inteligente, ese jugador talentoso, que le llaman 10, que le llaman creativo, para mí es básico, o sea, el fútbol pasa por ahí, por ese distribuidor, o por varios, hay fórmulas de hacerlo, pero, pero yo sí creo, que a veces hay equipos que lo, que lo tienen, por ejemplo, vuelvo a lo del Barça, el Barça no es solo Iniesta, es Busqued, lo que pasa por Busqued, y lo que genera Busqued, que juega tan simple, y luego antes, cuando tenía Xavi, Xavi López, Xavi Hernández, perdón, era increíble, pero sí, a mí me parece que uno de los déficits de la liga ha sido eso, pero ese, ese jugador también tiene que tener jerarquía, ¿verdad? La liga grande, de, de los últimos años, cuánto le aportaba Wilber, pero a jugadores también inteligentes, como Joseph Miso, etcétera, etcétera, o sea, Pisa con Walter Soteno, etcétera, etcétera, creo que es un, hay gente que dice que, que ese jugador ya no existe del fútbol, yo, pienso que los grandes equipos tienen ese tipo de jugadores. Bueno, gracias Marvin, muy amable por atendernos. A la orden y buenas tardes. Buenas tardes, vamos al corte, regresamos con dos temas específicos, y que vamos a abordar aquí en escenario deportivo. Con regreso a Luis Mazo.